Continúa la actividad en la Eurocopa, en el que se vio una auténtica locura en el duelo entre Georgia y Turquía. Y además, tenemos un nuevo campeón de la NBA. Esto y más, aquí. Bienvenido a Force. La Eurocopa de Naciones 2024 en Alemania sigue entregando unos auténticos partidazos, y este día no fue la excepción. Así que vamos a los resultados. En el primer partido de esta mañana, la selección de Turquía venció 3-1 a Georgia, con un golazo incluido del crack del Real Madrid, Arda Guler, quien se convirtió en el primer jugador en anotar en su partido debut en una Eurocopa desde el 2004. ¿Y quién fue el último en hacerlo? Exacto, Cristiano Ronaldo con Portugal en la Euro de 2004. Y hablando del bicho, la selección de Portugal venció 2-1 a Cheque en el segundo partido de esta mañana, donde si bien el crack no se hizo presente en el marcador, sí disputó todo el partido, por lo que se espera que la selección de Portugal pueda trascender en esta Eurocopa. Los encuentros de mañana serán Croacia contra Albania a las 7 am, Albania contra Hungría a las 10 am, y Escocia contra Suiza a la 1 pm. Espera, si te está gustando este video, suscríbete y dale like. La actividad en la NBA Si bien estamos de lleno con la Eurocopa, no podemos dejar de mencionar el título conseguido por los Boston Celtics en la NBA, que le venció en el juego 5 a las finales de la NBA a los Dallas Mavericks para conseguir su título de liga número 18, lo que los coloca como el equipo con más títulos en la historia de la NBA por encima de los Lakers de Los Ángeles, quienes poseen 17. Y en noticias de nuestro Checo Pérez, esta semana se han renovado las actividades en la Fórmula 1 con el Gran Premio de España, donde el zapatío Sergio Checo Pérez buscará dar vuelta a la página tras los malos resultados para volver a subir al podio. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo. ¡Gracias!